Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me encanta saludarlos con la información del arte, la cultura y el entretenimiento. En esta ocasión estuvimos conociendo la historia de una pareja, Juan David y Gustavo, quienes decidieron adoptar a una pequeña y darle una segunda oportunidad que los ha llenado y ha complementado su familia. Veamos la historia. Juan David y Gustavo llevan más de cinco años de casados y desde hace dos una pequeña llamada Dulce María llegó a sus hogares para complementar la familia. Dulce llegó a completar nuestra familia, a llenarla de alegría y de magia gracias a un proceso de adopción directamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El proceso lo iniciamos a finales del 2020, la verdad fue muy rápido. Las redes sociales se convirtieron en el canal para mostrar un hogar lleno de amor y felicidad. Simplemente mostrar la cotidianidad de una familia como cualquier otra, mostrar cada vez más que existen tipologías diferentes de familia y también de alguna manera demostrar lo que dice la literatura y los estudios que los niños de alguna manera como criados o educados en familias por parejas del mismo sexo no tienen diferencias ni en su desarrollo social, ni cognitivo, ni en sus temas identitarios. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado. Este es mi papi Juan, este asunto es mi papi Juan. El acompañamiento emocional de los padres hacia Dulce María ha hecho que cada día crezca con la seguridad del amor familiar. Un desarrollo de una niña que ha ganado mucha seguridad, que de las primeras palabritas que decía cuando llegó a nosotros, a las presentaciones que hoy hace en el colegio, corriendo a todo el mundo para ella estar adelante y concentrada, haciendo sus pasos y demás, habla también como de un proceso de seguridad en ella, de su altura, de apego, de encontrar como este espacio seguro también. El posadero hizo... Los libros, los viajes, los juegos en casa, en el colegio y sus espacios compartidos llevaron a que papá Juanda comenzara un proyecto con su pequeña. Hola, yo soy Dulce María, jugando al podcast. Entonces así, jugando, empezamos a grabar, jugando al podcast, donde tratamos temas como las diferentes tipologías de familia, la autenticidad, y es una conversación entre papá e hija sobre esos diferentes temas, en ciertos momentos yo explicándole valores, temas, temas de tipologías de familia y demás, pero también ella desde sus ocurrencias, desde lo que se imagina, desde sus experiencias, desde sus sueños y desde sus vivencias. Me imagino, dice, 20, dijo el rey, y buscó su saco. Dulce María todos los días aprende diferentes cosas. La ayuda de los papás y su entorno social favorecen el crecimiento de esta pequeña cariñosa y de sonrisa contagiosa. Este hombre... En semana nos levantamos como a las 7 y 10, a las carreras, a bañarnos rápido, a desayunar rápido, para alcanzar a salir a tiempo a la buseta que la recoge para ir al colegio. Dulce está en primero, es súper juiciosa, súper pila, de alguna manera jugando, está aprendiendo un montón de cosas también. Entonces ahorita está con el tema de contar las palabras, entonces no sé, como fantasía tiene tantas, ¿cierto papá? Y una palabra compuesta tiene estas, más estas, entonces entre palabras aprende a hacer sumas también. La fantasía tiene ocho. Fantasía tiene ocho, por ejemplo, es súper hábil con eso. Las familias se conforman con base en el amor, la entrega y la seguridad, así como la de Juan David, Gustavo y su pequeña Dulce María. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.